¡Ándale chispita! Así comenzó nuestro amor, en ti, pinche con ti, ya te vas con ti, me fui, de mi interior, fundí, mi amor en tu amor, así comenzó nuestro amor. Ay luna, adorna con tu amor, esa ternura, sobre la bruja, testigo de este amor, eres la cura. Ay luna, adorna con tu luz, esa ternura, retrata nuestro amor, sobre la bruja, como baila con este amor, eres la cuna. Tu voz, se volvió canción, tu piel, tu ser, pirata en los dos, así comenzó nuestro amor. Tu labios, ya lo dice mami, de chirucarmin, tu rostro, de fino barril, sigue causando sentir, así comenzó nuestro amor. Ay luna, adorna con tu luz, esta ternura, sobre la bruja, testigo de este amor, eres la cuna, ahora que me salga el bigote. Ay luna, adorna con tu luz, esta ternura, retrata nuestro amor, sobre la bruja, testigo de este amor, eres la cuna. Ay luna, adorna con tu amor, sobre la bruja, testigo de este amor, sobre la bruja, testigo de este amor. Ay luna, adorna con tu amor, sobre la bruja, testigo de este amor, sobre la bruja, testigo de este amor, sobre la bruja, testigo de este amor. Y dice Pichi, ahí nos vemos en el bautizo. Tu voz se volvió mi canción Ándele, Pau Salud Y tu cuerpo criminal Tus labios rojos carmin Tu rostro fino marfil Sigue causando algo en mí Sonido Paparón rojo Oh my god Ya hamba ku Ja hamba La historia La escribes tú Negrita Ah, tengo un saludo para el tremendo friend Ya se está poniendo bien grosero Se está poniendo bien grosero el friend Mira todo ya tengo wey Yo ya tengo Yo ya tengo carnal Pero la cusquería es cabrona, verdad La cusquería es cabrona Gracias Gracias Por acá la ponemos Mientras nos terminamos la otra, ok Muchas gracias El saludo para la mesa del rincón El saludo para la mesa donde está la Comaye Cleo Comaye Salúdame la mesa ahí Saludos para la mesa del rincón Nombre que bárbaro Se la está pasando chévere Y para la familia Ortiz De aquí de Jalaclaco Claro que sí ¿Cómo estamos Richard? ¿Cómo estamos? ¿Todavía puedes hacer el cuatro carnal? A ver, ahí al centro de la pista wey Ah, ahí al centro de la pista El cuatro por favor Vientos ¿En dónde está mi carnalito que me estaba pidiendo la puerta negra, wey? ¿En dónde está mi carnalito que me estaba pidiendo la puerta negra? ¡Órale!